¿Qué pasa con los tatuajes en los chicos? Bueno, un tema que es muy interesante, que ha surgido en los últimos años, es relacionado a los tatuajes en los chicos. Los tatuajes que son, no los tatuajes permanentes, sino los que se colocan en las playas. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos nosotros las complicaciones a veces que se producen por estos tatuajes que parecen inocentes. Es bastante frecuente cuando los pacientes van, por ejemplo, o cuando los niños van a las playas de Brasil, que es bastante común que utilicen esos tatuajes. La mayoría no tienen inconvenientes y el tatuaje resuelve en poco tiempo, se va desapareciendo. Pero el riesgo es que a veces el gena que tiene estos tatuajes en algunas pieles que tienen predisposición crea lesiones muy importantes, como por ejemplo, queloides, que sí a veces son irreversibles y que traen un inconveniente permanente en estos chicos. Por lo tanto, desaconsejamos la utilización de esos tatuajes inocentes que muchas veces nuestros niños utilizan en las playas.